Ver, a mí me causa mucha curiosidad si Colombia, con lo bien que ha jugado, va a poder sostener la presión mental, la presión psicológica de enfrentar a Argentina, que ha ganado las tres últimas finales y que viene casi, no voy a decir abanicándose, pero casi. Ha jugado con viento fresco y ha llegado a la final sin despeinarse demasiado en esta Copa América, y claro, Colombia tuvo un rival durísimo en las semis como Uruguay, que le apedró el rancho, ellos con diez hombres, además van a tener que reemplazar a Daniel Muñoz, digo, con Santiago Arias, probablemente, y el tema psicológico yo creo que cuenta, yo creo que cuenta porque Argentina sabe que han ganado las últimas tres finales, y por otro lado, Colombia tiene esa presión y tiene el encargo de cerrar todo, de cerrar el círculo. Pero la tuya, quiero escuchar la tuya, la tuya, antes de esos maravillosos argumentos, ¿cuál es la más atractiva? Es súper difícil porque fue la pregunta, la pregunta súper a quemarropa, así como recién, pensándolo bien, quizás quiero ver a Colombia, quiero ver si Colombia se la puede, quiero ver a Colombia, y creo que estoy dispuesta a trasnochar, en vez de quedarme, claro, sí, sí, absolutamente, estoy dispuesta a trasnochar para ver si Colombia se la puede, que espero que así sea. Claro, ¿saben qué? Que yo también me voy a quedar con la Copa América, bueno, primero creo que hay un tema de sangre, evidentemente, o sea, padres colombianos, familia colombiana que te inunda el teléfono y que quiere que Colombia... Bueno, bueno, tú siempre, tú siempre has jugado con ventaja, ¿eh? Siempre has jugado o Venezuela o Colombia, según... Sí, porque juega dos, 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 juega dos ventajas si jugara con Brasil y Argentina, si jugara con España y Alemania, pero Venezuela y Colombia, apenas la segunda final para Colombia, muy, o sea, hace, desde el 2001, que Colombia no llegaba a una final que fue apenas su primera, Colombia no fue el último mundial de fútbol, dime tú si un equipo que depende de James Rodríguez puede ser considerado como un gran equipo de fútbol, o sea, fútbol, talento tiene, pero a partir de que uno diga... Y Venezuela ni te cuento que nunca ha ido a un mundial, ¿no? O sea, a partir de ahí tú me dirás con la ventaja con la que juego, pero a ver, pero independientemente de eso... Una cosa, perdona, Carlos, tú has dicho la palabra de Colombia, equipo. Es que es de las pocas selecciones que es un equipo. Sí, de acuerdo, como España. Y que juega como un equipo y se comporta como un equipo. Bueno, sí, pero bueno, estamos hablando de Colombia en este sentido. Es decir, yo recuerdo que en el mes de... Creo que fue en el mes de mayo, una vez acabada la temporada, ha habido la selección colombiana a jugar dos amistosos en España. Ganaron a España, 1-0. Ante el País Vasco, no, a Inglaterra, es verdad, ganaron a España en Inglaterra, en Wembley 0-1, y luego vinieron a jugar contra Rumanía en el Civitas Metropolitano, en la Casa del Atlético de Madrid. Yo pude cubrir aquellos dos partidos, creo que fue con Colombia, ¿eh? Y me impresionó. O sea, me impresionó, me encantó la manera de jugar del equipo colombiano, me encantó la manera de comportarse el equipo en todo momento, me encantó la cercanía de los futbolistas con la afición. Bueno, escúchame una cosa, personalmente, y no te voy a engañar, yo no he podido seguir a Colombia, porque tampoco, tampoco... No te da la vida, Moy. No, pero no te da la vida, no te da la vida. Pero es verdad que es una selección que tú ves la evolución que ha tenido y dices, es que pueden ganar tranquilamente la Copa América. Yo creo que es favorito Colombia ante Argentina para ganar la Copa América el domingo, ¿eh? Es que yo creo que en eso se basa un poco... Favorito, o sea, favorito a cómo juega, pero yo creo que Argentina era la máxima favorita cuando empezó la Copa América, y sigue siendo, ¿no? Ahí está lo atractivo de ese partido, yo pienso. O sea, yo creo que ese morbo de que cómo le apuestas en contra a Argentina, siendo el actual campeón de la Copa América, teniendo a Messi, que aunque no ha aparecido prácticamente en este torneo, es Messi y sabemos que tiene un peso específico. Puedes tener una historia solamente con Messi y campeón del mundo, evidentemente, contra una Colombia que tiene todos estos factores futbolísticos, pero que todos nosotros sabemos que el tema mental vale, por supuesto, y que ahí es cuando nosotros necesitamos saber, y creo que en la final nos va a demostrar, si Colombia realmente va a dar el paso, porque es como cuando todo el mundo ve una verdad. O sea, mira, él es buenísimo haciendo esto. Y todo el mundo dice, claro, él está listo para el paso, pero quien se lo tiene que creer, muchas veces no se lo cree. O sea, claro, pero ¿quieres decir que si pierden la final no son tan buenos? Yo creo que sería injusto pensar que Colombia, si no gana la final, deja de ser tan bueno, ¿no? O sea, está jugando muy bien. No, no, no. Obviamente las circunstancias existen. O sea, por ejemplo, si le votan a un jugador, es normal que se le ponga el partido cuesta arriba. Pero en circunstancias normales, supongamos que Argentina termina ganando el partido un gol por cero. Colombia no va a dejar de ser ese equipo que juega bien el fútbol, pero no habrá dado ese paso que hace mucho tiempo le estamos pidiendo a la selección colombiana. ¡Gracias!